El domingo 13 de noviembre se va a expresar con toda su fuerza un sector facho que todavía existe en el país y un sector profundamente racista y clasista que odia al compañero presidente solo porque surgió del profundo corazón del pueblo de México, que no son capaces de reconocerle uno solo de sus aciertos. Vienen a decir aquí que solo las mañaneras, ya quisiera que se levantaran ustedes a las cuatro y media de la mañana, tuvieran la reunión de gabinete a las seis, dieran la mañanera de tres horas y no aguantarían ni eso, ni eso aguantarían. Los reto a que le aguanten el ritmo una semana al compañero presidente les da un infarto. Vienen aquí a decir que viven un palacio que lo tenían desocupado, farsantes del PRI, el PAN, lo tenían abandonado, todo hacían en la zona de la residencia oficial de Los Pinos, que tiene por lo menos siete mansiones. Vayan a visitarlo por una vez en su vida, ese centro que hoy es centro cultural, al cual todo el pueblo puede acceder. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara, diputados, porque siguen la discusión de las reservas del contenido del presupuesto 2023. ¿Qué son las reservas? Son impugnaciones al presupuesto. Cuando Morena pide o un psiquiatra, cuando pide un alcoholímetro o personal para hacer un antidoping, no está exagerando. Al escuchar a esta diputada de Acción Nacional, les doy toda la razón. Estos señores de la oposición seguramente están borrachos o están drogados o se han metido a algo. Vamos a ir a este debate, amigos y amigas, que al escuchar a esta señora, lo único que nos queda es sonreír, porque ya ni coraje da. Ya los conocemos. Son unos teatreros que tratan de engañar al pueblo de México. Parece que no se han dado cuenta que el pueblo de México ya no les cree tantas mentiras que suben a decir. Vamos a ir a esta discusión. Estamos aquí discutiendo a dónde van los recursos de los mexicanos. Y de nueva cuenta, los esbirros de este Congreso, y para explicarles bien, los esbirros son ustedes, están traicionando a México. Le están dando la espalda a sus representados. Como dice la canción, por unas monedas. Porque ustedes no vienen aquí a levantar la mano de a gratis. A ustedes les pagan por olvidar sus principios y sus valores. Suben aquí a insultar y a hablarnos de un presupuesto que ni siquiera han leído. Y según ustedes, nos vienen a explicar con peritas y manzanas cómo funciona. Y después de decir sus payasadas, retiran la reserva. De veras que qué ridículos. Presentan un presupuesto limitado, sesgado y dirigido a intereses personales de quien manda en el Palacio. Los gobiernos de los estados no tendrán los recursos suficientes para atender todas las necesidades de la población. En los últimos tres años, México ha quemado, literalmente, alrededor de 2 mil millones de dólares, debido a que Pemex no tiene infraestructura para guardar y almacenar el gas natural. Ahí están las mentiras de Oropesa y Bartlett en sus comparecencias. El dictamen de la Comisión de Presupuesto no asigna más recursos al campo ni tampoco destina más recursos a infraestructura hidráulica ni a carreteras. Están tan quebradas las finanzas públicas por las malas decisiones de la 4T que ya no saben de dónde apropiarse de más dinero. No tienen llenadera. Por si fuera poco, en este presupuesto de Morena, dan otro golpe al INE. Ese INE que Andrés Manuel López Obrador tanto alabó en su creación hasta que llegó al triunfo. Pero así son los dictadores. Utilizan la democracia para llegar al poder y cuando están en el poder se dedican a destruirla. Pero que les quede bien claro, la democracia en este país la vamos a defender. Seremos unos guerreros implacables. El INE-IF existe gracias a la lucha que hemos dado el Partido Acción Nacional por más de 80 años. Y hoy no será la excepción. Le recortan al Poder Judicial casi 3 mil millones de pesos. Queda claro que también quieren hincar a la justicia en este país. En este país solo hay justicia para el crimen organizado. Y los corruptazos como Martinazo, Pío, Felipa, Bartler, José Ramón, Delfina, Gersmanero, Santiago Nieto, Laida, Sanzores, Ebrard, Alejandro Esquerro, Sionale o los Ovalle de Segalmex. Si el gobierno quiere dinero para el Fondo de Estabilización, que lo confisque, pero de la delincuencia y no de los ahorros de los ciudadanos. Pero parece que la delincuencia son sus socios intocables. Si ya estaba el verde, dejó de ser el santo de los criminales, ahora es San Andrés. Este gobierno, vuelvo a decir, no tiene llenadera. Están poniendo en riesgo la estabilidad del mexicano. Ese mexicano que ha trabajado por años para poder ahorrar y hacerse de una vivienda o de asegurar su vejez con una pensión digna. Morena, dinero que toca, dinero que desaparece. Ahí dicen los rumores en Palacio Nacional que los tiene ese dinerito, el que vive en Palacio, en su bolsillo. Porque esos 200 pesitos, ¿cómo le rinden para vivir en un palacio que cuesta 6 millones de pesos mensuales? Mantener a los niñitos ahí viviendo. Ah, y para tener a su hijo estudiando en Inglaterra y viviendo en Inglaterra con 200 pesitos. Virgen Santa. Se están acabando todos los guardaditos. Siguen sin entender que si no apoyan a quienes producen el dinero, que son el campesino, la tiendita, la papelería, la tortillería, el vendedor ambulante, el panadero, el taxista, el carpintero, los jóvenes emprendedores. Ellos son el 80% de los ingresos que recibe el país por pago de impuestos y viene cero apoyo para ellos. Son una bola de corruptos, rateros y mentirosos. Hay una película ganadora del Oscar que los representa a ustedes perfectamente bien. Se llama Parásitos. Para que sepan lo que es un parásito, es un organismo huésped que vive y se alimenta de un ser vivo. Este ser vivo es México y Morena es este parásito que está destruyendo México. Y el ganador al Oscar del mejor parásito que tenemos vive en Palacio Nacional. Es cuanto, Presidenta. Ahora vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña que les dice en la cara que no tienen oradores para su marcha del domingo. Es más, no tienen oradores, no tienen candidatos, están perdidos. Una oposición moralmente derrotada. Vamos a escuchar al diputado. Ahí están mis nahuales protectores otra vez porque a los paneaguados les sale lo racista y lo clasista en serio. Miren, la tienda Afonar, la tienda, oigan, son de un racismo feroz. Son verdaderamente de una calidad humana ínfima, ínfima. Son terribles. Terribles. La tienda Afonar, que no... Bueno, hay una compañera que sí me ha encontrado en el Instituto de Arte Popular de Michoacán. Pero en general la derecha, el arte popular mexicano no les interesa. La tienda Afonar de Avenida Juárez está cerrada desde el gobierno de Peña. Necesitamos meterle a los artesanos. Ustedes han oído que vengan aquí a tribuna a plantear el tema para nada. No les importa el pueblo, no les importa nada, son muy hipócritas. Vienen aquí... El PRI gobernó por décadas el país y los paneaguados con el cabeza hueca de Fox primero y luego se robaron la presidencia con Fox. Si hubieran hecho el 1% de lo que vienen aquí a decir a tribuna, pues no hubieran perdido nunca la presidencia. La gente no se hubiera revelado, no hubiera hecho esa insurgencia cívica de julio del 2018 que le dio al compañero presidente López Obrador el 53% de los votos mayor y absoluta que no se daba desde la época supuestamente de Salinas, que hacían fraude. Entonces, lo que vienen a sostener aquí es pura demagogia, pura mentira. Como carecen de líderes, ya les salió uno nuevo. Ahora, José Goldenberg, que era del PRD, que después fue presidente del IFE y que cuando cambió a INE nadie dijo que querían desaparecer el IFE. Va a ser el orador central. Porque les faltan liderazgos. Les falta... Bueno, Claudio X. González, aquí dicen que Lorenzo Córdoba no será su candidato. Que porque no puede, que porque está impedido. Están impedidos todos. Están impedidos por su corazón y por su cabeza racista y clasista. Por su profundo odio al pueblo. El domingo 13 de noviembre se va a expresar con toda su fuerza un sector facho que todavía existe en el país y un sector profundamente racista y clasista que odia al compañero presidente solo porque surgió del profundo corazón del pueblo de México. que no son capaces de reconocerle uno solo de sus aciertos. Vienen a decir aquí que solo las mañaneras... Ya quisiera que se levantaran ustedes a las cuatro y media de la mañana, tuvieran la reunión de gabinete a las seis, dieran la mañanera de tres horas y no aguantarían ni eso. Ni eso aguantarían. Los reto a que le aguanten el ritmo. Una semana al compañero presidente les da un infarto. Vienen aquí a decir que viven un palacio que lo tenían desocupado, farsantes del PRI, el PAN, lo tenían abandonado, todo hacían en la zona de la residencia oficial de Los Pinos, que tiene por lo menos siete mansiones. Vayan a visitarlo por una vez en su vida, ese centro que hoy es centro cultural al cual todo el pueblo puede acceder. Tiempo de libertad, vuelvo a insistir, tiempo de justicia, tiempo de sepultar a los sepultureros del PRD políticamente hablando, tiempo de que logremos una profunda transformación de la patria y por eso el presupuesto es para el pueblo... Permítame, diputado Noroña, con mucho gusto, diputada, presidente. Les pido que dejemos concluir al diputado Noroña. Aquí se ha escuchado de manera educada a todos los que pasan a esta tribuna, a todos los oradores. Él se ha llamado la atención desde los primeros 15 segundos. A los 30 siguen comentando, a los 45 y hasta el minuto es cuando se les retira ya el uso del micrófono. Así que, por favor, permitamos que concluya el diputado Noroña. Termino avisándoles a quienes usen la tribuna que aquí hay una compañera diputada que se siente abanderada de fútbol y que tiene su banderola para decir cuándo se acabó el tiempo. ¿Va a ser auxiliar de la mesa directiva? Yo pediría que le den una responsabilidad adicional para que ayude a la mesa directiva. Tiempo de que el PRI desaparezca y quite su profunda misoginia de utilizar a las mujeres condicionándolas políticamente y pidiéndoles fotografías que no pueden ser publicables. Es tiempo de eso y no de la desvergüenza que defienden. Muchas gracias por su atención. Compañeros, y retiro la reserva para aprovechar el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!